Evaluación del desempeño docente, técnico docente, de dirección o supervisión en educación básica, ciclo escolar 2016-2017. Convocatoria La Secretaría de Educación, a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, con fundamento en los artículos 3º, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convocan Al personal con funciones docentes, técnico-docentes, de dirección o supervisión, que presten sus servicios en los niveles, servicios y modalidades de la educación básica, de los sostenimientos federal, federalizado y estatal, a efecto de que ejerzan el derecho y cumplan con la obligación de la evaluación del desempeño, ciclo escolar 2016-2017, de acuerdo con las siguientes fases. Podrán participar el personal que realice funciones docentes, técnico-docentes, de dirección o supervisión en la educación básica. Para el registro de la participación en la evaluación del desempeño, es responsabilidad de los participantes registrarse vía internet a través del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente en www.servicioprofesionaldocente.cep.gov.mx del 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre del 2016. El registro se realizará solo por cada tipo de evaluación en que requiera participar el interesado. El Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente solicitará al participante su clave única de registro de población, CUM. El participante deberá registrarse aportando los siguientes datos personales, tipo de función y evaluación en la que participará, laborales, preparación profesional, correo electrónico, manifestar la decisión personal de ejercer su derecho y cumplir con su obligación de ser evaluado, manifestar, independientemente de sus resultados, su aceptación o no de hacer los públicos. Al concluir el proceso, se le asignará una ficha registro que el interesado deberá imprimir. Las sesiones para la aplicación de los instrumentos de evaluación nacional se llevará a cabo del 5 al 27 de noviembre del 2016. Los resultados serán publicados a través del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente en el dominio www.servicioprofesionaldocente.cep.gov.mx al 31 de marzo de 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!